Yo aprendí en un renglón de la vida Tantas cosas Dibujé en mis imaginaciones lo imposible Dijo adiós a través del silencio un amigo que un día No pensaba morirse tan joven con sus ilusiones Nadie sabe dónde puede empezar un dolor Una causa que pueda terminar con un ser Quien se aleja nunca sabe que él ha sido el mejor En los heces que se sabe de lo grande que fue Ay amigo como haré si yo Hoy no puedo parrandear sin ti Como haré para escuchar tu voz Tan joven, espontánea y feliz Te luce en la distancia de una negra noche De quien te quería Pero el hombre no sabe cual es el final de su propia vida Aquí tienes tus amigos ricas Soy usando de dolor, que pena Tú serás cual oración eterna Que el dolido pide de rodillas Aquí tienes tus amigos ricas Soy usando de dolor, que pena Tú serás cual oración eterna Que el dolido pide de rodillas Ay, la Rosario Lotoño Y Nancy Caicedo Ay, hombre Chimperuque, John Nariño Y Chico Figueroa ¡Qué tristeza! Se apagó en un destello la vida Fue el destino Quien no acierta en su propio camino Se oscurece Se dolió en mi corazón Si el misterio se llevaba En sus brazos la fuerza de un hombre Que hoy nos duele Dulce sombra de esa vida Que no apaga mi Dios Porque vivirá por siempre En el sentido de un bien La armonía de una familia Se vistió de dolor Si el viajero enamorado Para siempre se fue Y ese joven que no tuvo igual Un espacio en el andar dejó Una culpa que condujo al mal Quien la tenga que lo mire Dios Una flor que revivió Con su aroma frente al sol Hoy mitiga sus males Y al que tanto aconsejó Cuando quiera oír su voz Ya no esté sin compadre Y aquí tienes tus amigos ricas Soy usando de dolor ¡Qué pena! Tú serás con la oración eterna Que el dolido pide de rodillas Y aquí tienes tus diablitas ricas Soy usando de dolor ¡Qué pena! Tú serás con la oración eterna Que el dolido pide de rodillas Y aquí tienes tus diablitas ricas Soy usando de dolor ¡Qué pena! Tú serás con la oración eterna Que el dolido pide de rodillas Y aquí tienes tus diablitas ricas Y aquí tienes tus diablitas ricas